Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de este programa, la entrevista en un programa bastante especial, un programa en el que yo voy a advertir antes de comenzar. Eso sí, no nos gustaría que nos abandonaran, no creo que incluso lo hagan porque este tema genera bastante interés, o al menos es lo que a mí me hace llegar la gente, pero es un tema que, bueno, que al fin y al cabo tendemos a ocultar un poco, no lo solemos tratar tanto, pero que al final, en algún momento de nuestra vida, indirectamente, lo sufrimos muchísimo y directamente nos va a tocar, evidentemente, en algún momento. Hablo, que no se me asuste nadie, de la muerte. Hoy vamos a hablar de la muerte, de qué pasa con nosotros cuando morimos. Evidentemente, no nos referimos a nada paranormal ni más allá, sino aquí en el terreno físico. ¿Qué protocolo se sigue? ¿Qué se hace con nuestros cuerpos? ¿Cómo trabaja de cerca una funeraria? Y para eso hemos invitado a Esther Pinto, ella es funeraria de Alma 21 en Las Palmas, donde además vamos a tratar un curioso tema que está entrando ahora mismo en el mercado de la funeraria, que es la ecología. ¿Y cómo entra? Pues entra con ataúdes ecológicos. Qué atención, les voy a contar y de adelanto ya, son de cartón, como lo oyen. Ataúdes de cartón. Vamos a profundizar más en todo este mundo de la funeraria con nuestra invitada. Esther, muy buenos días. Hola, buenos días, Oscar. Gracias por invitarme. Nosotros encantados de que estés aquí, porque como te digo, es un tema que a la gente le suele enganchar, ¿no? Pero sí es verdad que a veces tendemos a dejarlo en un segundo plano, por creencias, por miedos, porque realmente nos enfocamos solo en la vida, pero al final esto también es parte de la vida, ¿no? Sí. Esther, cuéntanos. Yo me quedé asombrado cuando conocí lo de los ataúdes de cartón. Me llamó poderosamente la atención. Digo, ¿cómo es posible un ataúd de cartón? Bien. Primero, ¿cuándo comienza todo esto de la ecología en el mundo de la funeraria? En la parte de la cremación, porque en entierros todavía no está regulado el tipo de ataúdes, si se pide hace años que se certifique por el distribuidor o por el fabricante que los ataúdes cumplen ciertas normas ecológicas, que sean barnices al agua, que no contengan metales en exceso y demás, porque al pasar por el horno crematorio aumentan un poco la contaminación y para los filtros de los hornos. El ataúd de cartón es un ataúd que está fabricado en España, patentado por ResGreen. Surgió desde el 2007. La particularidad que tiene es que está realizado el 80% con cartón corrugado reciclado y es un ataúd que está el único, incluido los de madera, que está homologado en el BOE por el Ministerio de Sanidad. Qué curioso. Y bueno, creo que tenemos imágenes de cómo podría ser ese tipo de ataúd. Ahí lo vemos. ¿Es ese el ataúd de cartón? Es ese, sí. Es que es prácticamente una caja de cartón, literalmente, ¿no? Pero es que las de madera son una caja de madera. Claro, sí. Pero bueno, luego revestida y demás, porque parece que te engaña un poquito, da sensación de otra cosa. Pero claro, cuando uno ve literalmente una caja de cartón, que parece, hemos comprado, bueno, en Ikea, como me decían. Porque eso, además, es de fácil armar. Se arma muy fácil, porque, por lo que he leído, en cuestión de dos, tres minutos y... Las ventajas que tiene, por ejemplo, para la logística es que vienen desmontados. Entonces, en lo que ocupa un medio contenedor, seis ataúdes, caben 30 de cartón. Increíble. Vale, caben 30 de cartón. Y se montan. Entonces, puedes almacenarlos, puedes traer más cantidad a la hora del transporte. Claro. No ocupan sitio. Y después, lo que otro que tienen de bueno es que no tienen textiles integrados. Eso es un armazón. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con ellos, el ataúd va vestido. Igual que cuando utilizamos el de madera, sin textiles integrados, que no los fabrican aquí en Tejeda para nosotros. Porque hay que dar todas las posibilidades a las familias. Ser sostenibles no es solo la parte ecológica, sino también la económica. Y entonces, para nosotros es muy importante que casi todos los productos, excepto la caja de cartón que viene de Madrid, sean de Gran Canaria. O sea, que todo parte de aquí, de la isla. En Alma 21, sí. En Alma 21 nos fabrican nuestra caja de madera, que es exactamente igual a la de cartón, pero en madera. Igual. Sin textiles, sin ningún tipo de barniz, ni cera. Lo más simple, sencillo dentro de la opción de madera. Y después tenemos las tradicionales, que ya depende de los gustos de la familia, pero sí intentamos que los textiles sean los más ecológicos posibles. Porque nosotros trabajamos solo con incineración y no es necesario estar pasando un montón de textiles, con muchos brillos, o sea, que contaminen lo menos posible a la hora de incinerar. ¿Y cuánto peso puede llegar a aguantar una caja de este tipo? Las cajas de cartón pueden aguantar hasta 150 kilos de peso. Ten en cuenta que son una pieza única y se automontan. Aguantan más que las de madera, porque las bases de las cajas de madera son de contrachapado o aglomerado. Vaya de que son... Pero por la normativa, todas tienen que soportar 120 kilos. ¿Vale? Pero la de cartón aguanta los 150. Y por ejemplo, las cajas de cartón. Porque, por ejemplo, en el caso de las cajas de madera, en España, ¿no? Cada cinco años se puede reutilizar, por decirlo así, el nicho. Es decir, se puede extraer el cuerpo de la persona y introducir el del nuevo fallecido. ¿Vale? En el caso de la madera, obviamente, con el paso de los años y la descomposición del cuerpo, se ve bastante afectada. Claro, en el cartón, al cabo de ese tiempo, en el mismo periodo, los dos cinco años, cuando se vaya a sacar o a limpiar esa tumba, el cartón estará bastante... Es decir, que el proceso sufre, porque si la madera lo sufre, que es más fuerte, imagina... Lo ideal, realmente, que tendría que pasar es que se descompusiese por completo, que es lo que tendría que pasar. Porque cuando hay una exhumación de un nicho de madera, de ataúd de madera, ese ataúd va a residuos. Sí, sí, además... Y está descompuesto, y está estropeado, y tiene cristales, y tiene textiles, y tiene metales que han estado esos años dentro del nicho. Los nichos suelen crear cierta hermeticidad. Al poner la lápida y sellarlos, impide que entre aire. Entonces, no tendría que sufrir un mayor deterioro que una de madera normal. No tendría por qué sufrirlo. O sea, que más o menos logramos, pero... Exacto, el ataúd, el feretro, el ataúd ecológico de cartón, está reconocido como un ataúd común, que significa que sirve tanto para entierro, como para incineración. Bueno, sirve para las dos cosas. A la hora de pensar en el futuro y en el más allá, en la isla que le queremos dejar a los demás, pues es más lógico pensar, bueno, es un elemento que realmente se utiliza 24, 48 horas, y después lo ideal es que el cuerpo se descomponga. Ese es el fin. Estamos programados para ser polvo, para volver a ser polvo. Exacto. Entonces, sí es cierto que las tradiciones y las costumbres pesan un poco más. Está mucho más concienciada la gente a la hora de incinerar. En España tenemos que utilizar cajas, sí o sí, vayamos a incinerarnos o vayamos a enterrarnos por la ley. Entonces, a la hora de incinerarnos, si la gente empieza a ser más consciente, ¿para qué voy a quemar? Claro, porque al final... Exacto. Porque cajas son de madera o de cartón, son cajas, igual. Sí, que el fin va a ser completamente el mismo. Exacto. Pero, oye, y qué curioso eso de que en España en la cremación, ¿no? Que ahí se podría prescindir perfectamente de la caja, todavía sigue siendo obligatoria. ¿Por algún fin cómo se justifica ese uso? Porque realmente... Viene la normativa estatal de la Policía Sanitaria Mortuoria, es del año 74. No existía todavía mucha imagen de cremación, todo tiraba hacia el entierro. Exacto. Entonces, sigue así, aunque realmente, por ejemplo, nosotros primero nos basamos por nuestro reglamento de la comunidad autónoma, ¿vale? Pero en la estatal viene también reconocido que es obligatorio el uso de féretro, ¿vale? Y tiene que seguir unas características específicas, ¿vale? Tiene que garantizar que aguanta el peso, unos tamaños mínimos y máximos, aunque hoy en día lo de los máximos está siendo complicado. Hay personas, desgraciadamente, cada vez tenemos más obesidad mórbida y hay mucho problema para encontrar féretros. No tanto el féretro, porque sí los hay de medidas especiales, pero sí, por ejemplo, a la hora de entierro. No existen nichos para una persona, por ejemplo, que pese 250 o 300 kilos. Claro, es que espeso, considerable. Exacto. Y al final los nichos, pues, son estructuras... Vienen prefabricados y se levantan por pisos, entonces no se puede romper para unir dos. Claro, vale. Oye, de las cositas que nos vamos entrando poco a poco y que uno no sabe. Por cierto, ¿qué precios rondan más o menos aproximadamente este tipo de ataúdes? Los ataúdes estándar tradicionales tienen un precio habitual, dependiendo de las funerarias, a partir de 450 a 500 euros, ¿vale? Eso dependiendo después de las funerarias, las aseguradoras y demás. Y los ataúdes ecológicos tienen el mismo precio, tanto el del cartón, por ejemplo, yo trabajo con el de cartón o con el de madera que me fabrican a mí y tienen exactamente el mismo precio, porque lo ideal es que si tiene el mismo precio, ¿tú qué prefieres usar? Hombre, evidentemente el ecológico, al final. ¿Tú qué prefieres usar? Son ecológicos los dos, ¿vale? Pero no es lo mismo, imagínate, un féretro que está fabricado a corte láser, con material el 80% reciclado, que no tiene casi ningún desperdicio y que el CO2 equivalente de una tonelada de cartón, o sea, de una caja de cartón, son 202 kilos, 49 aproximadamente, por los 10 kilos de peso que tiene, a fabricar uno de madera que tiene colas, aunque sean ecológicas, que tienen sus bases de aglomerado contrachapado, que tienes que utilizar agua, que tienes que utilizar electricidad, ¿sabes? Y que sí genera un poco más de residuos. No, y que comentabas que para generar un solo ataúd de madera se tenían que talar, creo que eran dos árboles o tres. Lo que está estimado es que por cada ataúd se necesitan dos árboles. El estudio realmente está hecho en un ataúd que fuese de madera maciza buena real. Eso no es cierto, no pasa porque no podríamos desplazar esos ataúdes. Piensa en un mueble de madera bueno que tengas en casa, lo que pesa al moverlo. Vale, sí es cierto que dependiendo de la madera que se utilice y la cantidad de madera que tenga, los ataúdes van subiendo de peso. Mientras más pesa, más contamina también. Claro, evidentemente. Por ejemplo, son esos ataúdes que vemos, por ejemplo, o es la sensación que dan en las películas, que son ataúdes bastante... Es también mucho la sensación que dan. Es mucho la sensación que dan, en plan el estilo americano, que vienen con sus barras por los lados, que se abren las puertas. Es mucho la sensación que se da también. Y de todas maneras aquí se siguen normativas distintas. Muchos de esos ataúdes que vemos pueden ser hasta de metal, porque en otros países hay otras normativas distintas. Aquí existen, se pueden encontrar esos tipos de ataúdes también americanos que se les abren la puerta. De doble tapa. Exacto. Exacto. Realmente, opciones para elegir las tenemos todas. Lo que pasa es que sí es cierto que, sobre todo en las islas, que Canarias está apostando mucho por ser sostenibles, por mantener nuestro entorno, por mitigar un poco este cambio climático que estamos teniendo de olas de calor muy grandes, de una sequía que está empezando a ser un poco... O cuando llueve el agua no termina de penetrar, sino que lo arrasa todo. Entonces, nos pasamos la vida reciclando, siendo conscientes, moviéndonos en transporte público, intentando mejorar las cosas. Y a la hora de morir, la fastidiamos. Cada uno de nosotros, si se entierra, generaría unos 1.300 kilos de CO2 solo por persona en un entierro. Hoy por hoy, la cremación es el método más ecológico, hoy por hoy. Y tres cremaciones equivalen a un entierro. O sea, lo que contamina un entierro es lo mismo que contaminan tres cremaciones. En nuestro caso, en el caso de Alma 21, que crecimos desde el inicio con los objetivos de desarrollo sostenibles integrados, nosotros realmente llegamos a tener una huella positiva. Porque tenemos coche eléctrico, porque somos online y no hay una sede física real. Hay muchas funerarias que ya están promocionándose como la primera funeraria online. No es cierto porque tienes un sitio físico. Y si tú tienes un sitio físico, realmente estás pagando, estás gastando un agua, una luz, local, exacto. Las funerarias somos realmente de siempre todas online. Porque es muy raro ver a alguien, una familia que se acerque a la funeraria. Siempre nos desplazamos nosotros donde está la familia. Entonces, es una manera de abaratar costos que repercuten en el precio final que va a pagar la familia y también en lo que se genera de innecesario en el consumo de combustibles fósiles o de luz. Entonces, y después el furgón ecológico. Nuestro féretro es tanto el de cartón como el de madera, que el de cartón hoy por hoy es el que menos contamina, que son 2,49 kilos por caja, frente a unos casi 40 del de madera natural. Imagínate la diferencia brutal. Exacto. Y después nosotros plantamos un árbol en cada servicio. Se reforesta la isla de Gran Canaria con la Fundación Foresta y se planta un árbol a nombre de la persona fallecida, en homenaje. Y la familia recibe su diploma con la geolocalización exacta del árbol. Sí, y así reforestamos la isla, que es muy importante después del último gran incendio. De hecho, Foresta está empezando también a realizar esta labor en Tenerife después del último gran incendio que tuvieron ellos también. Y entonces es muy importante porque reforestamos flora autóctona en las zonas que se necesitan y con los árboles específicos de cada altura de la isla. Porque como sabemos todos, vivimos en un continente en miniatura y no tenemos la misma flora en todos los niveles de la isla. Entonces... Se adaptan también entonces un poco a la zona. Exacto. Entonces se compensa lo que se ha contaminado llegando a tener una huella positiva. Y nos hemos molestado en hacer un estudio de ciclo de vida, un impacto de huella de carbono, para llegar a estas conclusiones. Oye, pues está bastante bien esto de... Podemos llamarlo una muerte ecológica, ¿no? Al final. Sí, y no solo ecológica, sino sostenible. Por eso ALMA21 dice que es la primera funeraria sostenible de España. Ser sostenible incluye el medio ambiente y la ecología, pero incluye también la economía, sobre todo local y circular. Incluye también el impacto social. El impacto social intentamos reflejarlo teniendo unos precios justos y transparentes, facilitando a las familias un presupuesto personalizado con lo que necesitan o desean estrictamente. Y también, por ejemplo, recogiendo las medicaciones que dejan las personas que están en paliativos, que están cuidándose en casa. Recogemos enseres, ropa, para repartir en las ONGs o en distintas asociaciones que lo necesiten. Y que los enseres de nuestra persona que falte sigan teniendo una segunda vida. O sea, comprometida con el medio al 100%, ALMA21 se puede decir. Bueno, se puede decir, no, de hecho, por lo que nos cuentas es así. Es así, exactamente. Es lo que intentamos, porque en realidad lo que más paz y tranquilidad le da a una familia cuando se tiene que despedir de un ser querido en el momento más triste es muchas veces la incertidumbre. Como dijiste al principio, que era algo de lo que no se hablaba. El tabú de la muerte está haciendo que la gente no sepa lo que hay que hacer. La solución no es tener un seguro de decesos. Un seguro de decesos te libra de la parte económica. Pero no te libra del papeleo, de las preguntas, de los trámites, de todo lo que hay que hacer después. Y tampoco te libra del dolor. Claro. Entonces, tenemos que empezar a ser conscientes de que podemos ir mirando, podemos decidir lo que queremos hacer. Yo a lo mejor me quiero incinerar. No lo he dicho y mi familia, por los vecinos, por el que dirán, por la costumbre, me hacen un entierro. Yo puedo decidir lo que quiero. Pues, entrando un poquito en ese tema, ¿qué opciones tenemos a la hora de morir? Es decir, una persona que de repente decida tomar las riendas y diga, oye, pues voy a organizar, por decirlo de alguna manera, mi propia muerte, mi funeral. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué opciones tiene para el después de su muerte? Realmente, las opciones que tenemos son todas dentro de las que permita la ley. La normativa legal hay que cumplirla, pero sí es cierto que en España tenemos mucha libertad para elegir lo que queremos. De hecho, hay ya comunidades autónomas que están empezando a cambiar la regulación, por ejemplo, de los féretros, para religiones que se han instaurado en nuestra cultura, que no utilizan féretro a la hora de enterrarse. En los musulmanes, los judíos, por ejemplo, deben enterrarse directamente en suelo sin féretro. En España, hasta ahora, se están enterrando con féretro. Lo único es que o ponen tierra en el interior o rompen un poco la base del féretro para que el cuerpo esté en contacto con la tierra. Pero están empezando a permitirse, igual que tienen que enterrarse lo antes posible. Por ejemplo, en Galicia ya ha aceptado que puedan hacerlo en 12 horas, y sin féretro. Tienen que justificar que pertenecen a esas religiones. Pero bueno, son pequeñitos pasos que se van dando, pero sin ser eso, realmente podemos elegir todo. Legalmente tenemos la opción, en Canarias, se llama manifestación anticipada de voluntades, que es lo que se conoce como el testamento vital, que realmente lo que refleja más bien es lo que queremos que pase en caso de que nosotros no podamos decidir por nuestra salud. Pues que no queremos que nos reanimen, que no queremos que nos mantengan conectados si estamos en situación vegetal. Pero también hay un pequeño apartado en el que podemos dejar por escrito que queremos que nos incineren, que no queremos entierro, que no queremos, por ejemplo, velatorio, que queremos y podemos dejarlo hecho. Y en caso de querer planificarlo todo con detalle, si se tiene seguro de deceso, se puede poner uno en contacto con la compañía de seguros e indicar que lo quiere personalizar de esa manera, y así ya lo hace directamente. Y si no tiene, pues se hace lo que es una planificación. Se planifica, yo quiero esto, me gustaría saber si se puede hacer esto. Se hace un presupuesto, y en el momento en que suceda, se realiza lo que la persona ya ha dejado firmado. Que puede ser entierro, cremación, y luego ya pequeños detalles, pues. Exacto. Pues que me cante, ¿no? Exacto. Que no sé si eso se podría hacer, no sé hasta qué punto, pero yo he llegado a oír de persona que me parecía algo... O sea, cuando... Yo una vez lo... Bueno, en broma, siempre lo contaba, ¿no? Digo, pues oye, estaría bien, igual que invita a gente a una boda, pues a ver, decidir quién puede, quién no, ir, por ejemplo, al tanatorio. Pero yo no sé hasta qué punto. Tú puedes elaborar, por ejemplo, una lista y decir, pues no quiero que a mi tanatorio asista, o a mi duelo, a mi velatorio, XXX y XX personas. Eso se puede hacer. Tú puedes vetar la entrada de alguien. Sí. Vamos a ver. Una sala de velatorio no es un sitio público. Es igual que... Estamos acostumbrados a llegar a un tanatorio y ver en las pantallas el nombre y la sala donde están. Sí, como si fuera un hotel. Pero tú puedes prohibir que eso salga. Y solo las personas a las que tú hayas avisado saben a dónde están. O que la sala esté cerrada. Y solo esté la familia adentro, porque no quieren recibir a nadie. Claro que se puede hacer. O sea, que hay muchísimos detalles que podremos nosotros dejar escritos y que se llevan a cabo luego. Exacto. Por ejemplo, si una persona no lo hace en vida, desgraciadamente pasa. Hay problemas familiares y a la hora de un velatorio hay problemas, ¿no? Y quien decide es el representante del familiar, el que firma y el que autoriza todo para hacer el servicio. Entonces, él puede decidir, pues la caja no se abre si tú no la has dejado establecido previamente. O la sala no se abre o esta persona no entra. Vamos, que al final tiene total potestad para organizar tu muerte al final, ¿no? Exacto. Por eso es importante que tomemos las riendas. Claro. Tomemos las riendas en el sentido, si yo tengo claro lo que quiero, yo he vivido situaciones de la persona mayor no querer velatorio, no querer flores funerarias, querer una cremación directa sin más problemas y la familia no hacerlo, ¿por qué dirán los vecinos? No, eso tampoco. Entonces, al fin y al cabo la persona que se fue ya se marchó, ¿no? Pero sí tenemos nosotros la tradición de cumplir mucho las últimas voluntades. Claro. Entonces, hay maneras de dejarlo establecido, porque si no, se va a hacer cargo tu familia. Otra de las preguntas también que surgen con todo esto es, porque hay muchas, sobre todo personas mayores, y de hecho, yo tuve un caso cercano, que se decía, bueno, tienen la costumbre de querer que se vele en su propio domicilio. Es decir, hay muchas personas, sobre todo mayores, que dicen, yo quiero salir de mi casa. Vale, pues corre por ahí que ya sanidad ha prohibido eso. ¿Eso es cierto? No. ¿O todavía pueden las personas decidir velarse en su casa? En su domicilio. Exacto. En su domicilio, exclusivamente. O sea, la única alternativa es su propio domicilio. Exacto. No, si yo tengo una casa más grande y falta mi madre, yo no puedo hacerle su velatorio en mi casa. Tiene que ser en su domicilio. Claro. Sí, sí, se puede hacer todavía. Ah, pues fíjate, eso ya por... Se puede hacer todavía. En el domicilio de la persona fallecida se puede realizar el velatorio. Se ha dejado de hacer realmente por los tamaños. Antes normalmente la gente vivía en pueblitos. Se podía hacer en los domicilios porque sean casitas o se ponía en lo de la comunidad de vecinos. Sí es cierto, lo que sí ha cambiado es en sitios públicos. Por ejemplo, Jerónimo Saavedra el otro día que estuvo en las casas consistoriales. ¿Vale? Para eso, que es lo que se llama montar una capilla ardiente, hay que pedir permiso y lo habitual es que tengan un proceso de conservación porque van a estar en un sitio público donde no pueden estar en una temperatura que pare los fenómenos que nos hacen descomponernos. El orden natural de las cosas. Exacto, y entonces lo habitual es que estén conservados o embalsamados en mayor o menor grado para poder estar en un sitio público. Que eso nos contabas también en España, el embalsamamiento es sólido exclusivamente, bajo permiso y en casos exclusivos, ¿no? Los casos exclusivos son que si se pasa el tiempo que tiene la ley previsto para que tú te entierres o te cremes, tienes que estar conservado o embalsamado. Esto, por ejemplo, estamos muy acostumbrados en ver las películas americanas que organizan todo 15 días después y el féretro está allí. Sí, sí, con lista de invitados y todo. Sí, están embalsamados, ellos los embalsaman porque para que la familia le dé tiempo a llegar tardan más tiempo. En España nos limita un poco el tiempo que tenemos, ¿vale? La ley nos obliga a máximo 72 horas, máximo 72 horas tenemos que estar cremados o incinerados. Exacto. ¿Qué pasa? Pues que hay casos que los cuerpos tienen que ir al Instituto de Medicina Legal, hay casos que son diferentes, ¿no? Entonces, lo que pasa es que estos cuerpos están siempre en refrigeración, están siempre a temperatura entre 4 y 6 grados y cuando ya a lo mejor es un autopsiado que no se conoce a la familia o que no se encuentra familia, se pasa a congelación. Entonces, se incinera o se entierra directamente porque está congelado o refrigerado. Así que no puede volver a exponerse porque se acelera el proceso de descomposición. Exacto. Si quisiese velar, habría que embalsamarlo. ¿Embalsamarlo? Habría que embalsamarlo. Vale. Y, por ejemplo, en España también, fuera, en películas sobre todo, pues ahora se está empezando a escuchar. Bueno, en la película todo se puede ver, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que comentabas antes, se habla también que yo no sé hasta qué punto eso está legislado en España, de que nos podemos convertir en árboles o en joyas, ¿eso hasta qué punto es real y hasta qué punto eso se puede aquí en España? A ver, nosotros, por ejemplo, plantamos un árbol homenaje porque es en una zona pública y la normativa prohíbe esparcir cenizas en zonas públicas, ¿vale? Con riesgo de multa de 700 euros en adelante. Pero si tú tienes un terreno privado, yo puedo plantar el árbol con las cenizas de tu ser querido. Hay urnas específicas. Las cenizas no son para nada ni contaminantes ni perjudiciales. Lo único es que tienen un pH un poquito superior a las raíces de un árbol que se va a plantar. Entonces, para conseguir que ese árbol consiga la madurez de las raíces, lo que se hacen con estas urnas es mantener las cenizas alejadas de las raíces tiernas hasta que arraiguen. Pero realmente no sería ni necesario con mantener una separación entre las cenizas y la raíz del árbol es suficiente. Pero realmente las cenizas no intervienen en el proceso del crecimiento del árbol, sino que se entierran con las semillas. Las cenizas son materia, son un abono maravilloso. O sea, que de alguna manera sí intervienen en el árbol. Sí, sí, claro. Lo único es por el pH. Claro. Pero la normativa lo prohíbe, tiene que ser en un terreno privado donde se puede hacer, en sitios públicos no se puede. O sea, aquella persona que tenga para que nos entiendan una casa, una finca o que posea tierra, ellos si pueden dejar, por ejemplo, escrito, oye, pues me gustaría que mis cenizas se enterrasen y creasen un árbol dentro de mi territorio. De hecho, pasa. De hecho, pasa. Ya se está haciendo, digamos, aquí en Canarias. Las personas que tienen su propiedad privada, sí. Nosotros hemos tenido servicios que han tenido su parcela en terror o donde sea y se hace allí. Y, por ejemplo, si yo no tengo el terreno, pero sí sé de alguien que lo tiene y acepta eso, podría hacerse. Si el terreno es privado, se puede hacer todo. Con quien sea, no necesariamente tiene que ser el dueño. No, 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 no. Las cenizas en España tienen que estar en cementerio, en columbario en cementerio, en columbarios oficiales, que hay algunos tanatorios que tienen una parte de tener columbarios, o en el domicilio privado. Esos son los sitios donde permite la ley. Y en cuanto a las joyas, eso sí que es un poquito ya... Las joyas no, sí existe. Una de las últimas tendencias es crear diamantes artificiales generando con la ceniza un diamante artificial, creando la presión que la naturaleza crea en la tierra para que salgan. Y después están los relicarios de siempre que rellenas con ceniza. Y en Alma 21 lo que hemos hecho para diferenciarnos es que realizamos con resina ecológica por una artesana de Canarias ese relicario para ti. Entonces se mezcla dentro de la resina esa ceniza y tú eliges qué tono, qué color y lo puedes usar tanto para tener guardado como para usarlo como joya y son opciones que a la gente le gusta. De todas maneras, eso son opciones. Sí, claro. ¿Vale? Hay personas que sí quieren tener siempre algo de su ser querido con ellos y hay personas que no les apetece tener ni siquiera las cenizas en casa. ¿Vale? Todo es respetable. Hombre, claro. Lo que pasa es que sí tendríamos que tener una mejor salida a el problema que tenemos con las urnas. Todos sabemos y todos conocemos a familiares que han ido a la playa y han dejado allí las cenizas y con el posible de que hayan tirado también la urna y no sea biodegradable. Entonces ya que pasa y ya que es una realidad y ya que estamos aumentando muchísimo la cantidad de incineraciones tiene que tener una mejor salida cómo gestionar al final esa ceniza. En las funerarias por ejemplo cuando las familias renuncian a recoger las cenizas o no vienen a buscarlas porque no tienen se gestionan como residuos que realmente es lo que son. ¿Vale? Entonces sería bueno poder darles una opción a las familias a tener un lugar porque lo que sí realmente sí pasa es que en un entierro aunque después ir a un cementerio sea muy triste porque siempre hay un entierro nuevo porque siempre te da la sensación del día que fuiste por primera vez pero sí es cierto que no es un lugar a lo mejor muy agradable para llevar a niños que quieren ir a despedirse de sus padres porque están viendo tristeza alrededor porque hay mucha lápida negra porque es todo como muy entonces sí sería bueno tener un sitio como si fuese más natural que pasa en Europa y que pasa en algunos sitios de la península allá gracias a Dios donde puedas tener tus cenizas e ir a pasar un día sin que haya ningún aspecto que te diga que es un cementerio sino que es como un bosque un jardín del recuerdo las cenizas de tu ser querido están ahí pero tú puedes ir a pasar el día y estar al lado y sentirte porque es muy importante para gestionar bien el duelo tener un lugar de referencia con esa persona por eso en Alma 21 ante la imposibilidad legal actual ponemos el árbol homenaje porque quieras que no hay un punto de referencia donde ir y que se sale de todo cuando usted viente a lo mejor del cementerio y está en zonas naturales de la isla no hay nada que relacione puedes ir a pasar el día y comerte tu picnic y pasear y estar y sentirte con esa persona ir a un sitio donde hablarle en fechas como las que se acercan ahora que son muy difíciles para las familias las primeras navidades que no solo hace falta que sean las primeras muchas veces estás muchos años bien y un año esas navidades son muy difíciles por algún motivo entonces siempre hay fechas especiales en que las familias faltan y nosotros solemos empezar a publicar ahora en redes sociales pues que hacer para ayudar a superar esas sillas vacías en navidad que es algo muy importante bueno evidentemente emocionalmente hablando y algo que por ejemplo este tipo de alternativa de plantar un árbol y demás pues al final emocionalmente psicológicamente es bastante sano porque es como de alguna manera una representación y aparte es la única manera de conseguir que la vida de los seres humanos sea circular porque reciclamos mucho ahora todo está pensado con ecodiseño para que las cosas tengan dos tres cuatro cinco vidas y nosotros somos así totalmente lineales al morir somos un residuo que no se gestiona y no se gestiona de ninguna manera y por ejemplo en el caso que hablaba de las personas que al final si las cenizas no se reclaman acaban pues siendo tratadas como residuos ¿existe algún plazo que limite el tanatorio que diga bueno si no la reclaman? lo habitual es un mes un mes si al mes no se reclama en los contratos de los servicios funerarios como en todos los contratos están los genéricos y los específicos lo habitual es que vengan que se guardan durante un mes y si la familia no viene al mes pues la funeraria podrá gestionarlo como desee y después también está la posibilidad de que la familia te diga guárdamelas en depósito cierto tiempo ¿vale? nosotros por lo menos si damos esas opciones porque si es cierto que hay veces que la muerte es inesperada uno no se encuentra bien y ahora mismo no me gustaría y entonces se guardan en depósito por el tiempo que la familia tenga estipulado hasta que la familia diga bueno vamos ahora a tratar un tema que quizás es un poquito más escamoso un poquito más incómodo para las personas pero que vamos a intentar darle normalidad porque al final hay que darle normalidad y porque vuelvo y repito que pasaremos por ahí que damos o no todo tenemos que pasar por ahí que es la tanatopraxia que es cómo se trata el cuerpo al difunto después de su muerte para ser expuesto o para enterrarse incinerarse en fin lo primero que te voy a pedir es que me digas porque imagino que de ahí a lo mejor o es lo que yo pienso viene el nombre de alma 21 es si realmente al morir perdemos esos famosos 21 gramos que nadie sabe de donde salen vale lo de que el alma pesa 21 gramos es un estudio que se hizo y se pusieron unas pesas en las camas donde estaban muriendo las personas que estaban personas moribundas y según ese estudio todas y cada una de ellas perdieron 21 gramos en el momento de la muerte y animales en los que también se estaba haciendo el mismo estudio no perdían nada como todo estudio científico porque estuvo hecho por un médico tiene que ser repetido para ser confirmado y lo demás y realmente no se hizo entonces se ha quedado como un poco una leyenda vale que el alma pesa 21 gramos pero no se ha logrado demostrar todavía no se ha vuelto a intentar exacto todavía después con el tiempo cuando se ha empezado a descubrir científicamente más cosas uno de los fenómenos que nos pasa cuando nos morimos es la deshidratación entonces realmente nuestro cuerpo va perdiendo gramos cada rato vale por ejemplo hay una leyenda que la gente cree que los difuntos les crecen las uñas y el pelo no es verdad es que nos vamos deshidratando entonces la piel se va retrayendo y parecen las uñas más grandes que el pelo más largo pero es por deshidratación eso es cierto siempre lo he escuchado yo de niños entre niños en las típicas conversaciones ¿saben yo cuando morimos no nos deja de crecer el pelo y las uñas digo yo como al final como si deja de crecer y alma 21 tiene una parte su nombre en ese en ese 21 gramos que pesa el alma pero sobre todo es porque Gran Canaria tiene 21 municipios ah vale vale nacimos en el siglo 21 y en el año 21 ah claro pues entonces claro evidentemente exacto entonces estaba todo muy relacionado y en nuestro logo verás que viene en azul porque el alma es de color azul entonces entonces se une todo detallado claro sí se une todo y está rodeado de los círculos para intentar que las personas tengamos una vida circular realmente somos inmortales mientras alguien se acuerde de nosotros somos inmortales entonces lo que tenemos que dejar son vivencias recuerdos y vida la gente que se queda en la cultura mexicana sobre todo se dice eso que realmente la muerte es cuando se olvida al difunto que también de eso trata la típica película que recomiendo por cierto porque está bastante bien muy buena y sobre todo para los niños porque otra cosa que está pasando mucho que pasa mucho es que no le permitimos a los niños ir a despedirse de los abuelos ir a despedirse de un padre y los niños son niños pero no son bogos no y es bueno y entonces si el niño lo pide y si el niño quiere oye sí tener cuidado de que no esté la vecina o el vecino ay mi niño y se lo haga más difícil hacerlo como más íntimo un tiempo para ellos pero si los niños lo piden es muy bueno porque los niños lo saben lo saben pero no les das esa oportunidad para mí me faltó mi abuela con 15 años yo estuve en el velatorio que fue en su domicilio como tú decías pero no quise entrar en el cementerio me quedé en la puerta no quise entrar te despediste ya digamos en su domicilio y ya está acompañé y fui pero no quise entrar entonces poder tener esa opción a mí me dieron esa oportunidad uno piensa bueno con 15 años ya eres más grande los 15 años de mi época son los 10 11 12 de ahora entonces si los niños tienen esa curiosidad o quieren o si tienen a un padre enfermo a un abuelo enfermo hay que decirles porque la gente no desaparece si tú no vas preparando a un niño igual que nos tenemos que preparar nosotros para despedirnos de alguien que queremos por una enfermedad tenemos que compartirlo porque qué le vas a decir a una criatura no y al final son cosas que hay que normalizar un poco también pues para que vean la realidad de la vida porque al final la muerte no deja de ser una realidad es que la muerte está unido claro está unido porque no todos vamos a vivir porque no todos vamos a vivir hay bebés que no van a nacer pero si van a morir y esas madres tienen derecho a tener su duelo a ser reconocido si en verdad nosotros por ejemplo una de las cosas que hacemos para poder integrar a los niños y está gustando mucho en los féretros tanto en el de cartón como en el de madera sin tratar es que llevamos tizas 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 de colores y la gente se despide y escribe y dibuja y lo que se te olvidó de decir y algo que se te quedó y lo hacen y yo las dejo digo siempre las traemos y les apetece y cuando vas a recoger está todo escrito oye personalizado con mensajes y se despide la gente de lo que faltó por decir y es muy necesario muchas veces hombre claro y entonces esa parte también ayuda mucho a los niños o dejarles que se expresen de dibujarles de despedirse que curiosa esa iniciativa y pues muy bien ánimo ánimo a que eso se siga se siga haciendo porque insisto aparte de familiarizar a los más pequeños con algo tan real como la muerte pues el hecho de expresar su sentimiento y sanarse por dentro porque al final esas cosas a lo mejor que no se hacen en ese momento las terminas arrastrando toda tu vida toda la vida normalmente y ya el adulto paga las consecuencias normalmente la vida nos va preparando para perder a nuestros seres queridos cuando nos dejan un novio una novia un novie cuando nos echan de nuestro primer trabajo todo eso son pequeños duelos que nos van preparando a la hora de tener que decirle adiós a un padre a un entonces la tendencia actual es mantener a los niños alejados de todo lo malo los niños se han vuelto de cristal los tenemos separados y la vida todos cuando crecemos lo sabemos es dura va a llegar y va a decir aquí estoy entonces hay que estar preparados hay que estar preparados con todo el amor todo el respeto y todo el cariño del mundo pero enseñarles a afrontar exacto porque después está también la pena de los niños con enfermedades pues cuántos de esos niños no ven a sus amigos porque sus padres no quieren que sepan que existe el cáncer en niños ¿sabes? entonces la sociedad se ha vuelto un poco no es que solo no se hable de la muerte sino que no está permitida la enfermedad no está permitida la tristeza no está permitido el duelo con estar en el velatorio y el funeral y después ya tienes que pasar página y seguir para adelante cuando el duelo realmente empieza después de todo ese tiempo nosotros siempre trabajamos con familias en estado de shock el duelo empieza después yo no considero que el estado de shock sea la primera fase del duelo porque realmente no lo sabes estás metido en una vorágine es como una nube realmente te sientes como un poco perdido eres consciente de lo que está pasando pero realmente no termina de asimilar la realidad exacto pero si es cierto que todos los psicólogos creen que seguir las pautas de despedida de acompañar de ver un final ayuda a empezar ese proceso de duelo y es lo que le estamos quitando a los niños porque claro si a ti no te explican pues siempre vas a pensar que me la voy a encontrar caminando por la calle a mi abuela o en el parque donde íbamos siempre entonces ayudarlos un poco dentro de lo que demanden y de lo que entiendan adaptarse un poco a cada niño y sus necesidades y condiciones y claro sí pero después los padres deciden y todo es respetable eso por supuestísimo bueno y cuando morimos ¿qué protocolo se activa? ¿qué sucede en ese momento? bueno evidentemente supongo dependerá del tipo de muerte que hayamos tenido pero en un proceso normal una persona que fallece casi más que no requiera ningún tratamiento especial ¿cuál es el protocolo que se activa y qué comienza a pasar hasta que llegamos a nuestra cremación o entierro? lo habitual cuando una persona fallece es que un médico expida el certificado médico de defunción hasta que el certificado médico de defunción no está firmado por un médico no se puede tocar ese cuerpo ni en hospital ni en residencia ni en domicilio ni en ningún sitio el certificado médico de defunción es el primer papel que necesitamos para poder tocar ese cuerpo llega al servicio funerario ya está el certificado médico de defunción vemos las causas de la muerte y normalmente no solo viene la causa de la muerte sino a lo mejor enfermedades previas tenemos que tenerlo muy en cuenta por ejemplo en la época del COVID porque tenga alguna enfermedad infecciosa para saber cómo tenemos que trabajar con el cuerpo y la protección que tenemos que darle a las familias ante ese velatorio pero en un caso normal de una persona mayor que se nos muere certificado médico de defunción en el hospital por ejemplo se va se recoge y se lleva a la sala al velatorio donde la familia haya elegido una vez llegados al edificio del velatorio se prepara el cuerpo la legislación obliga que mínimo sea un acondicionamiento higiénico-sanitario significa higienizar y lavar todos los orificios y oquedades taponar fosas nasales y gargantas sutura de boca y después nosotros trabajamos con un maquillaje natural básico que haga parecer que la persona está durmiendo a partir de ahí la familia te puede pedir pues no ella era muy coqueta y quiero que le ponga su pintalabio sus uñas que la vista después ahí dependiendo de lo que te pida la familia vale se enferetra y se presenta en sala se hace que la familia pase para que te dé el visto bueno de que le gusta el aspecto que tiene y una vez que este se visto bueno dado se abre lo que todos conocemos de la cortina una presenita exacto y esa sala se coloca entre 4 y 6 grados hasta que el féretro salga de ahí a su destino final y por ejemplo ¿cómo se viste un cuerpo? porque claro existe la rigidez que comienza a cobrar el cuerpo después de la muerte eso dificulta muchísimo a la hora de vestir un difunto ¿cómo se las ingenian para eso? la rigidez empieza a instaurarse después de las 6 horas vale pero si la podemos romper y se rompe haciendo rotación de las articulaciones flexionando y extendiendo los miembros vale entonces es lo que hacemos y lo vestimos como una persona normal lo único es que los pies por ejemplo si es pantalón si tienen que ser los dos pies a la vez pero esa leyenda que hay de que la ropa está cortada por detrás no suele ser lo habitual les vestimos vestidos como se viste como una persona normal exacto que incluso hay gente que elige su propio vestimiento si o la familia te la da cuando la gente en las funerarias hay opción de comprar ropa especial para ese momento pero hay personas que quieren pues su traje de novia o su traje de si si hay gustos para todo y la familia te lo lleva y lo vistes con esa ropa y en el caso de esta pregunta un poquito cabrosilla pero bueno no deja de tener no deja de tener interés a aquella persona que muera en trágicas condiciones y que alguna parte de su cuerpo pues quede desprendida en esos casos porque claro al estar dedicada a la tanatopraxia te puede llegar cualquier cosa en el sentido de dependiendo de la muerte de la persona pues te llegará en peor o mejor estado si como se trata y sobre todo a nivel psicológico porque claro tienes que estar preparada y tener mucha sangre fría al final pero como se trata esos cuerpos que bueno pues alguna de sus partes vale en este caso nosotros lo que hacemos es tratarlos como si fuese una amputación se realiza una sutura en la parte del cuerpo que sigue unida al cuerpo para evitar la pérdida de fluidos suturas especiales para los muñones parquerquer es la más habitual y igual en el miembro que quede y se pone dentro del sudario de la persona vale se apucan productos secantes o se vendan para evitar malos olores y pérdidas de fluidos si no va a haber embalsamamiento y es una vela normal en caso de que sea un traumatismo muy severo o una descomposición muy profunda lo habitual es las familias son conscientes y es a caja cerrada porque la familia es consciente no tanto presintada dentro del sudario pero si a caja cerrada no que se pueda ver el cuerpo pero todo eso dependiendo del estado porque normalmente para realizar técnicas de restauración y reconstrucción que es lo que se haría en estos casos tiene que estar embalsamado primero vale y no todas las familias van a solicitar un embalsamamiento o pueden permitírselo o sanidad va a admitirlo claro y por ejemplo porque yo por ejemplo creía que eso volvía a suturarse o sea por ejemplo no nosotros no reconstruimos no le ponemos la parte al cuerpo pensé que era lo mejor el médico forense en el momento determinado que no intervenía pero no 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 en todo momento es la persona que se encarga de la funería exacto el médico forense simplemente si es un autopsiado de hecho cuando nosotros recibimos un autopsiado quitamos las suturas del instituto de medicina legal porque esas suturas no son impermeables y con esas suturas no se puede tener un cuerpo expuesto porque puede perder fluido entonces tenemos que hacerle el procedimiento y hacer una sutura impermeable que nosotros la llamamos de cremallera para que no haya ninguna pérdida de fluidos exacto con polvos absorbentes y algodón como mínimo como mínimo y luego ya hay casos extremos normalmente que viene por orden de un juez que la caja está precintada pero esos son casos pues imagino de enfermedades infecciosas más que por un juez sanidad obliga en determinados casos como vimos todos cuando el COVID que al principio del COVID no se podía velar que caja cerrada de hecho teníamos que ponerle hasta precintada por fuera con cinta americana iban en un sudario especial bueno ahí lo tenían que pasar ustedes realmente mal ¿no? el sector funerario en la época COVID nosotros lo que teníamos era el protocolo muy estricto enviado seguirlo a rajatabla siempre mínimo dos compañeros a la hora de retirarnos los EPIs y no autocontaminarlo perfecto en el resto y también porque no es lo mismo que tú te vayas a despedir de un familiar que nosotros estemos continuamente expuestos de hecho nosotros trabajamos como si todos los cuerpos fuesen potencialmente infecciosos ¿por qué? para protegerse también porque nunca se sabe exacto después hay bacterias o virus que a lo mejor no aparecen en el certificado médico pero el cuerpo sí las tiene entonces nosotros siempre trabajamos de esa manera siempre trabajamos como si el cuerpo fuese infeccioso y también porque desde que nos morimos las bacterias que nos mantienen vivos empiezan a destruirnos que para eso están entonces eso ya puede generarnos una infección y un problema entonces siempre trabajamos como si fuese un infeccioso siempre con nuestros equipos de protección individual exacto a eso iba ustedes se uniforman específicamente para tratar un cadáver ¿no? sí lo mínimo siempre son guantes un cadáver que esté muy bien que eso lo vayamos a taponar y un poco de estética y a la sala de vela llevamos nuestros paredes de guantes siempre tocamos camillas cuerpos sudarios todo con guantes ¿vale? eso es lo mínimo y a partir de ahí pues ya cuando vamos a embalsamar o a hacer una intervención si llevamos distintos protocolos bata manguitos cubre zapatos doble par de guantes mascarillas gafas pantallas faciales dependiendo de los niveles que vayamos a llegar y por ejemplo un embalsamamiento ¿qué proceso sigue? el embalsamamiento lo habitual es que uno recibe el certificado médico de defunción o la carta del instituto de medicina legal porque tenemos que saber la causa de la muerte la fecha en la que murió qué lesiones nos vamos a encontrar a dónde va a ir ese cuerpo no es lo mismo que el cuerpo vaya a ir a Tenerife que vaya a ir a Alemania y no vaya a llegar al entierro hasta dentro de 15 días a que se vaya a enterrar pasado mañana entonces todo eso influye en el proceso que tenemos que hacer qué tipo de enfermedades tenía también por ejemplo si tenía ictericia que el color de la piel es característico usaremos un producto u otro y después por ejemplo si presenta descomposición menos cantidad de agua y más cantidad de producto entonces dependiendo de la causa de la muerte de las lesiones y de las enfermedades valoramos los productos a utilizar y mediante una fórmula conseguimos la concentración que nosotros queremos lo habitual es que vaya una concentración de fórmula entre 0,5 y 1,8 lo máximo si tuviésemos que reutilizar más de un 1,8 que es para un caso de un emfisematoso o un descompuesto ya tendríamos que irnos a conservación en polvo ya no podríamos abordar el cuerpo por dentro que es los casos que hablábamos antes que sean muy específicos y este tipo de profesión claro porque estamos hablando al final de tratar un cuerpo te expones muchísimo a determinadas virus infecciones en fin la especialización que tiene eso como está legislado porque hablábamos de que tenías que ser sanitario mínimo o algún la tanatopraxia por ejemplo aquí en Canarias está reconocida en el reglamento de policía sanitaria mortuoria y hoy por hoy es un certificado de profesionalidad de nivel 3 vale tiene una parte de teoría y tiene una parte obligatoria de prácticas y tienen que estar las dos superadas para obtener el certificado de profesionalidad vale y es un certificado de profesionalidad nivel 3 no está reconocida en todas las comunidades autónomas porque la ley del 74 que es una ley muy antigua lo que reconoce es la figura del médico forense que realmente embalsamar casi siempre han embalsamado las funerarias que aprenden de toda la vida y el médico forense pues revisaba y firmaba vale hoy por hoy si uno estudia de formación profesional de grado superior anatomía patológica puedes realizar las funciones de tanatopractor pero nadie te ha enseñado a embalsamar entonces es muy curioso en ese sentido nosotros trabajamos con productos químicos muy peligrosos el formaldehido es un gas que es muy cancerígeno que hay que tener cuidado hay que saber formularlo hay que saber trabajar con él entonces es una profesión que hay que aprender y después que hay que seguir aprendiendo siempre seguir aprendiendo siempre es muy importante por eso me llamaba la atención porque cuando hablabas de fórmulas de que dependía del tipo de la muerte de saber si al final lo tienes que tratar con polvos o con químicos ese tipo de cosas al final requieren una enseñanza si nosotros tenemos un módulo formativo completo que la mayor parte es anatomía porque tenemos que acceder a las arterias para poder introducir el líquido conservante porque tenemos que poder aspirar los gases de todos los órganos del cuerpo porque si es un autopsiado tenemos que vaciar toda la cavidad y tratarlo de una manera diferente y somos sanitarios de la rama sanitaria somos los últimos médicos que claro en el envasalmamiento también se extraen todos los líquidos del cuerpo y gases ¿no? sí primero se introduce todo el producto inyectante químico y después siempre se hace una aspiración a través del abdomen de los líquidos y se inyecta otro líquido distinto para conservar y después suturamos con sutura impermeable y después su sutura después dependiendo si viene un autopsiado tiene un tratamiento distinto si es una persona por ejemplo que es una necropsia que es una autopsia clínica a lo mejor porque el médico quiere saber que estaba en un tratamiento experimental quiere ver el órgano la familia la autoriza pues te viene con una insinción que también tenemos que volver hermética entonces tenemos que conocer todo eso para poder trabajar sí un poquito laborioso la profesión sí en sí sí en sí sí bueno y ya vamos a centrarnos para terminar en preguntas un poquito curiosas te quería preguntar por ejemplo en el caso del embalzalmamiento ahí no hay duda pero sin embargo oye por cierto antes de que se me olvide los órganos se extraen dependiendo hay veces que el cuerpo si el cuerpo te viene sin autopsiar no se extrae nada si el cuerpo te viene autopsiado hay que abrir toda la sutura quitar el peto toráxico sacar las vísceras que estén sueltas porque ya han estado manipuladas han estado manipuladas por el instituto por el médico pero no siempre pasa entonces lo que se hace es aspirar bien todos los líquidos que queden en el fondo de la cavidad poner una capa de polvos absorbentes y poner formol en polvo desinfectar cada uno de los órganos realmente lo que tendría que suceder es sacar todos los órganos meternos en producto conservante en líquido secar secar cada órgano y lo vamos colocando con formol en polvo a capas pero dependiendo de cómo nos llegue el cuerpo y bueno otra pregunta curiosa evidentemente no nos lo hacemos todos ya hoy en día eso hay mucho mito pero ya hoy en día eso de despertarte en pleno tanatorio si es verdad que lo es porque lo estamos viendo aquí que nos taponan todos los orificios aquella persona que sufra o pueda sufrir que ya vuelvo repito hoy en día eso está súper controlado y es prácticamente imposible que pase pero la famosa catalexia que estás en estado catatónico creo que le dicen y que estás realmente como en un coma pero puedes despertar en cualquier momento pero sin embargo se ha llegado a certificar la muerte en ocasiones es prácticamente imposible sobrevivir después de que te traten hace unos meses salió un vídeo que se hizo viral en internet de un velatorio en que una señora empezó a quejarse y a decir y que se dieron cuenta dentro de su atadud que estaba viva sinceramente yo creo que es un montaje si yo te preparo si yo te preparo no te despiertas si estabas vijo no te vas es imposible porque hay que taponar todos los edificios para evitar pérdida de fluido y está todo interiormente sellado hoy en día una muerte no se certifica sin electrocardiograma sin o sea es muy complicado lo que si pone la ley es que durante cuatro horas no se puede tocar al cuerpo vale por ver pero hoy en día es muy complicado un caso que si pasó no recuerdo si fue aquí en España pero no estaba taponado estaba en una cámara de frío y si hizo un ruido pero de hecho esa persona murió a las pocas horas siguientes es muy difícil al final sobrevivir exacto ya habían certificado su muerte estaba en la cámara refrigerante pero se escuchó un ruido pero si murió después entonces hoy en día todas esas enfermedades que ya tenemos métodos como y de hecho se sabe la gente que tiene catalepsia la tiene diagnosticada exacto porque la catalepsia no es que pasa así que es personas que se quedan dormidas o que parece que están dormidas en cualquier momento vale entonces hoy en día es más complicado pero una vez que estés tratado ya no te levanto no para ser claro ya no te levanto es imposible si está bien hecho tu trabajo no bien bien oye esta profesión evidentemente pues bueno hay muchas leyendas muchos mitos y levanta siempre curiosidades dentro del fenómeno paranormal vale entonces si me gustaría para los más curiosos pues un poco despedir la entrevista con este foco un poquito más no voy a decir humor porque no es humor pero que rompe un poquito más el molde en tu caso no sé si crees en lo paranormal no lo sé eso ya es personal pero lo que te quiero decir ¿te ha pasado como tan atopractora? imagino que sí ¿algún caso de estos típicos donde pues veas algo que no es muy común o bueno sustos evidentemente te habrán dado los cuerpos pero por un proceso natural pero algo más allá algo que esto que se escucha de pues bueno a lo mejor figuras sombras o revivirte a alguien en ese momento del preparativo del preparativo a mí en cuanto a lo paranormal yo no ni creo ni dejo de creer yo me imagino que cuando eso si te pasa es real entonces eso es respetable y queda libre y no lo sabemos me han pasado como creo que nos han pasado a todos circunstancias curiosas a lo largo de la vida antes del trabajo que realizo o sea de soñar cuando mi abuelo falleció y soñar que me llamaba por teléfono y me contaba cosas que pasaron después o sea lo típico que uno dice pues bueno puede estar ahí o no no puede decir que no puede ser que sí puede ser que no al final eso queda libre pero trabajando a mí no me ha pasado sí sí he oído dentro de de los sanatorios las personas de la limpieza las personas sí te cuentan de ver bajar una chica a las escaleras y mirar para decirle hola y no estar y después era la que estaba en la sala de vela en el féretro si ellas lo cuentan lo habrán visto lo habrán visto entonces en eso respetar pero no la verdad es que yo no me ha pasado lo que sí me ha pasado es que cuando nos morimos los procesos que empiezan a descomponernos nos hacen tener reacciones en el organismo sobre todo la rigidez muscular o algunos espasmos y preparando de hecho un fallecido la familia nos trajo la ropa para vestirlo y vistiéndolo estaba yo sola vistiéndolo en la sala no recuerdo muy bien que estaba haciendo se le levantó la mano me tiró mi gafa mi gafa dieron vueltas de campana por toda la sala y yo le dije estate quieto fui a por las gafas me la puse y dió venga pórtate bien que la familia que te está esperando en ese momento no me asusté pero es habitual que estén en la camilla o en la mesa de tanatopraxia y se sienten pero o que se emitan sonidos o que te los encuentres con la piel de gallina todo eso son efectos del rigor mortis o sea que a ver esas cosas son normales que pasen pero que algo más allá no te ha pasado a mí no me dio susto en el momento quizás porque fue lo de la gafa y porque bueno también te digo no me ha pasado nada más a lo mejor se me sienta uno y grito pero no me ha pasado pero que te digo que tienes que al final estar también preparada para ese tipo de cosas sí claro somos conscientes de que puede pasar exacto las conoces pero no deja de asustar es lo que pasa cuando las cosas dejan de ser tabú y se hablan y se entienden dejan de dar miedo claro ¿sabes? porque muchas veces la gente le tiene miedo a la muerte precisamente por el silencio pero cuando las cosas se ven y se hablan claro lo que tú nunca yo por ejemplo soy docente del certificado de profesionalidad de tanatopraxia yo lo que no le puedo describir a mis alumnos en teoría es a lo que huele la muerte a lo que huele un descompuesto el olor característico a cómo va a oler el formaldehido cuando empezamos a preparar la solución ¿vale? a lo que se siente cuando te toca un niño eso no se lo puedes decir eso es intentar fortalecer tu mente yo por ejemplo tuve la suerte nunca he soñado nunca me he llevado un dolor a mi casa o sea yo hago lo mejor no separo porque no me olvido pero yo hago lo mejor en el peor momento para la familia y lo hago para la familia yo soy muy consciente de que yo estoy trabajando con un cuerpo no con una persona yo voy a hacer que la familia pueda despedirse de su ser querido pero para mí no es mi ser querido con muchísimo respeto y muchísimo cariño porque de hecho nosotros normalmente si se nos falta un familiar no dejamos que nadie lo prepare sino nosotros pero sabiendo que allí no hay una persona no es una persona yo siempre les hago pensar en botellas de agua y suena duro pero es verdad porque cuando trabajas en este mundo tienes que fortalecer tu mente porque si no puedes tener un desgaste psicológico muy grande entonces yo les digo cuando tienes una botella de agua es agua pero cuando se vacía de agua tienes un envase pues las personas somos iguales bueno pues eso es un ejemplo muy bueno que la verdad que yo no lo había visto así pero al final queda pues eso nuestro envase nuestro sí nuestro envase es literal nuestra carcasa por decirlo así pues bueno Esther que decirte que muchísimas gracias por venir a nuestro programa por ampliar estos conocimientos ayudarnos pues al final un poco el objetivo que es darle naturalidad a la muerte porque al final nacemos para morir en algún momento y sobre todo ampliar esos conocimientos de qué podemos hacer y qué nos va a pasar que como bien dices ahora es muy importante pues para perder el miedo y ese respeto ese tabú a cosas que al final acaban siendo naturales porque forman parte de nuestra vida respeto hay que tenerlo siempre nosotros todos los profesionales que nos dedicamos a este sector tenemos un respeto increíble por el cuerpo con el que trabajamos y por las familias a las que atendemos la verdad es que sí y compañerismo entre nosotros el respeto siempre pero sí es cierto que la sociedad tiene que empezar sobre todo para no crear después mucho duelo complicado cada vez se dan más duelos complicados porque a lo mejor tenemos a nuestros familiares en residencias y no hemos ido a verlos todos lo que queríamos entonces ser conscientes de que es que va a faltar a veces tenemos la suerte de tener el tiempo de una enfermedad para acompañar pero otras veces se te va mañana y no le dijiste hace seis meses que lo querías o no llamaste o no estuviste entonces vivir lo importante para afrontar la muerte es vivir y ser muy conscientes que es una frase que yo siempre les digo y pensar en qué huella quieres dejar tú exacto que también es uno de los lemas de la funeraria Alma 21 que por cierto si quieres también ya decir cómo localizarte a aquellas personas que pudieran estar interesadas en contratar los servicios de Alma 21 pues también eres libre de hacerlo vale pues Alma 21 somos una funeraria que estamos especializados en cremación no realizamos entierros por la sostenibilidad y pueden contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de la web es muy sencillito alma21.es y ahí tienen nuestro teléfono 24 horas al día para todos los municipios y encantado de contestarles preguntas porque muchas veces la gente solo llama para saber y para preguntar y para lo demás pues espero tardar mucho en saber nada de todos ustedes pues sí por favor sí oye pues muchísimas gracias por todos estos conocimientos que como dice al final la gente llama para preguntarte por lo tanto curiosidad hay lo que pasa que no la afrontamos tampoco decimos uy la muerte quédate ahí que no te necesito pues lamentablemente va a venir por nosotros en algún momento y me quedo con ese mensaje para despedir la entrevista vivir intensamente expresar nuestros sentimientos a todas aquellas personas que nos hagan pues vibrar como se suele decir ahora decirte quiero cuando hay que decirlo valorar a los mayores y a los que sabemos que pronto quizás tengan que partir y buscar más tiempo para pasar entre amigos y familias porque al final lo que nos va a quedar es el recuerdo sí y lo hemos visto a lo largo de toda la entrevista el envase se va y con Alma 21 se recicla oye Esther muchísimas gracias a ti y estamos encantados de recibirte aquí y que tengas mucha suerte y lo dicho espero que si algún día tenemos que vernos bueno me tienes que ver en otras circunstancias que sea seguro que no conocer que sea muchísimo conocer y tratar con funerarios alarga esas cosas bueno me voy a apuntar eso me voy a apuntar eso lo dicho muchísimas gracias a todos por estar ahí confiamos en que les haya gustado la entrevista y que se haya desmitificado ciertas cosas que hayan ampliado sus conocimientos y que se animen a ver la muerte quizás con otro color y como siempre digo yo oye nunca está de más organizar su propia muerte y evitar el sufrimiento a quien se queda que oye que para que otro elija cómo te vas tú pues para eso lo elijo yo que soy el que me va a marchar el que me voy a marchar o es que alguien les elige el billete de avión en clase turista o clase de primera no no pues si organizamos un viaje organizamos este viaje también con la única diferencia de que no vamos a volver así que hasta pronto nosotros si volvemos en próximas ediciones no se me vayan gracias y hasta muy pronto gracias 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 por ver el video